Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están todas y todos? De verdad que tengan buen día. Aún en medio de la noche, que tengan buen día. Que siempre el primer hábito de esperanza sea ese. Mirar aún el panorama más difícil, deseándonos mutuamente buen día. Bueno, un 24 de septiembre de 1812 se libraba una de las batallas decisivas de nuestra nacionalidad, la batalla de Tucumán. Belgrano, en la periferia de Tucumán, había tenido graves problemas con la caballería. Entonces, el enfrentamiento final quedó entre el general oralista Pío Tristán y un general nuestro, compañero de Belgrano. Que habiendo perdido la caballería y habiendo tenido que replegarse a Tucumán capital con una estrategia mesurada, utilizando lo que hoy llaman pozos de guerra y demás. Este general era Eustaquio Diabeles. Bueno, transformó en victoria una situación militar muy, muy difícil. Tucumán y Salta fueron dos batallas decisivas en el noroeste argentino a la hora de definir la independencia. Y se hizo con talento, con arrojo, costando la vida de muchos patriotas. ¿Por qué cuento esto? Porque esta pelea, imperio-nación, como muy bien las planteaba estas disyuntivas, imperio-nación-pueblo-oligarquía, ya las planteaba el Colorado Ramos en los años 60, están tan vigentes como nunca, esas disyuntivas entre el ser y el deber ser de un país. Están ahí, están presentes. Entonces, rescato la memoria de la batalla de Tucumán en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, en medio de la peor agresión oligárquica hecha a través de los medios, particularmente de los grupos Clarín, La Nación, del grupo Adal, donde permanentemente intentan sabotear y perforar la fe del pueblo. A eso hay que añadirle toda la artillería de lo que yo llamo el Plan Cóndor 2.0, donde importantes fundaciones de los Estados Unidos instaladas en Virginia, ahí muy cerca de Washington, esas fundaciones trabajan con 11 fundaciones argentinas, entre ellas la Fundación Libertad, una fundación que opera en las redes sociales, con call center, con bot, los bot son tanques, son computadoras poderosísimas, que operan en las redes sociales, donde no hay gente real, solamente hay mentira informática, fake news, digamos que el campo del enemigo utiliza armas letales hoy por hoy. Ahora, soy de los ingenuos que todavía creen que la repolitización democrática de la sociedad en torno de proyectos nacionales y populares indefectiblemente nos lleva a la victoria, porque con todas esas armas le ganamos las PASO hace un año, o un poco más de un año, por 17 puntos al matrismo. Y, como diría Perón, la única verdad es la realidad. Con inmenso dolor en el día de leer, pudimos constatar cómo Magdalán y compañía espiaban, espiaban a los familiares de Lara San Juan, cómo ocultaron, manosearon la causa. Nunca sabremos la verdad. No les alcanzó con eso. Además, espiaban a los familiares de los caídos. Me voy a ahorrar calificativos. Voy a tratar de mejorar sustantivamente mi capacidad de expresarme. Pero cuánta indignación corre por adentro, ¿no? En lo personal, ayer me tocó participar de otra causa de inteligencia. Declaré vía teleconferencia para el juzgado de Lomas de Zamora donde se investiga la causa en la cual nos espiaban a los presos políticos. probablemente después de esta testimonial que duró más de una hora y media que yo sea aceptado como creyente. Ahora los invito a ponerse un poquito en mi lugar sin victimizarme, sin decir nada que no corresponda. tengo que aceptar que el cable de Wikileaks ese cable pidió mi detención, el cable 1222 de Wikileaks producido por la Embajada de Estados Unidos y que bueno, en ese cable la Embajadora Vilma del Socorro Martínez transmite al Departamento de Estado de Washington que un día del año 2011 le pidió a Mauricio Macri mi detención por la protesta en la boca. tres años después la causa después de 14 años es desactivada prescribe para 60 personas menos para mí y hoy hace dos años que estoy preso pero además de hacer dos años que estoy preso hoy me entero que me espiaban en la cárcel que pasaban por televisión en América TV las conversaciones privadas privadísimas entre mi abogado defensor y yo eso es lo que me dio el macrismo persecución política asociados a la Embajada de Estados Unidos que no paró ni siquiera estando en la cárcel bueno ayer pude estar delante de un tribunal y poder contar exactamente esto todo lo que pasaba son días difíciles pero les veo a ellos una enorme dificultad que es que la sociedad ya no les cree salvo sectores del privilegio salvo sectores de esa oligarquía consolidada salvo sectores muy específicos ellos no logran movilizar a nadie TN no tiene más de un punto de rating la nata fue al programa de la hija de Biale perdón Juanita Biale que es la la nieta de Miltale Gran fue a ese programa y tuvo cinco puntos de rating a ver muchachos no lo vio nadie están arrinconados contra su propio odio contra su propia mezquindad contra sus visiones estrechas y lamentables hay números de la economía que nos preocupan yo cuando vi que ayer teníamos reconocido por nuestro propio gobierno 13.1 de desocupación me preocupó muchísimo hace 20 años que no teníamos ese número de desocupación y me pregunto y les pregunto y me animo a abrir interrogantes de cara al futuro es con con el dinero físico como se resuelve estas cuestiones pensando sobre todo en la crisis del dólar es con los paradigmas y los dogmas tradicionales del capitalismo como vamos a salir de la crisis o tendremos que ser originales poner inventiva ser capaces de abrir el camino a otras realidades a mi el enojo oligárquico me importa tres carajos no importa nada el enojo oligárquico y no es cierto que no haya caminos para detener la fuga de capitales nacionalicen el comercio exterior nacionalicen espacios estratégicos del sector financiero que ayer me animé a preguntarle a la sociedad que es que es más importante para la sociedad el interés de los ricos o el interés nacional se lo pregunto a ustedes mirándolos a la cara a los ojos que es más importante el interés de los ricos o el interés nacional el interés de toda la sociedad argentina bueno hay que actuar en función de eso hay que actuar mirando los grandes intereses nacionales hoy elegí una canción desde ayer decidí explicar todos los días por qué elijo una canción y elegí para homenajear a la batalla de Tucumán un 24 de septiembre de 1812 en los albores de la nacionalidad elegí otra canción ligada a una épica semejante según el general San Martín San Martín decía que la vuelta de obligado había sido sólo comparable comparable al cruce de los Andes el propio San Martín en el exilio en Francia que va a escribir esto por eso hoy quiero homenajear a a ese pueblo que fue capaz de echar Paranal Norte a 95 buques mercantes o 90 buques mercantes 20 de guerra como dice la canción ellos ellos querían navegar las aguas interiores de la Argentina sin permiso de los argentinos y en la vuelta de obligado los soldados el pueblo la gente Paranal Norte les hizo la vida imposible a la escuadra anglo-francesa la armada más poderosa de la tierra que se tuvieron que ir porque la gente les tiraba con matagato con arcabuces con escopeta con piedra con palo encadenaron el río heroico lo que hicieron bueno miren me emociona pero hoy en medio de la pandemia hay que ser lo mismo muchachos hay que tener el espíritu de los héroes de obligado de los héroes de la batalla de Tucumán el mismo espíritu a esta oligarquía de mierda que desestabiliza miente golpea y que lo único que pone por delante son sus asquerosos y podridos intereses bueno hay que tirarles con eso tirarles con lo mismo que le tiraron los héroes de obligado con patriotismo carajo que tengan buen día